¡Suscríbete! Cuatro personas que mandan un WhatsApp al WhatsApp de Infinita, al más 569-651-19985, se ganan las invitaciones. Nombre completo. Digan, yo quiero la invitación, nombre completo, estoy esperando aquí. Los primeros cuatro entonces que escriban, se ganan las invitaciones para ir hasta Despensa Gourmet. ¿De qué se trata, Ale? Están en Cheseniaga y bueno, a mí me encanta la Feria Gourmet y me da risa, porque siempre me encuentro con la Virginia Araya. Somos como las reinas de la feria. Ah, conductora de lo que el viento no se alcanzó a llevar. Sí, nos encontramos y nos gusta. La Despensa Gourmet es una Feria Gourmet que ya viene haciéndose hace varios años y este fin de semana es como el panorama para la gente que le gusta descubrir productos nuevos, ir a probar cosas nuevas, darse una vuelta y descubrir las nuevas tendencias en todo lo que es gastronomía. Y este año son 130 expositores de los más diversos rubros, donde encontraremos, no sé, pues desde cosas de decoración, food trucks, productos nuevos, habrán clases de cocina. Y los expositores más novedosos de este año, por ejemplo, Gaby, unas habas crocantes al merquén. Mira, habas crocantes al merquén. ¡Qué rico! Me imagino que estas medidas deshidratadas y salteadas con merquén deben ser bien buenas, ¿cierto? Que son ideal como para el aperitivo, algún snack saludable. También, por ejemplo, quinoa con pesto. ¿Qué más hay? Bueno, mayonesas saludables que son sin huevo, hechas con soya orgánica, mostazas con maqui. Bueno, el maqui está full de moda también. Está full de moda, claro que sí, con todos los beneficios del maqui. Yo probaba harta cosa. Caliante, un montón de otras cosas. Imagínate, mostaza con maqui. Eso no lo había escuchado nunca, ¿cierto? Bueno. Yo no, por lo menos. Cervezas distintas, productos, chocolate. Lo que se imaginen, este fin de semana la despensa gourmet. No sabes, Ale, cuánta gente está participando. ¿En serio? Ah, pero qué buena noticia. Es que te escuchan mucho, Ale Moulet. Bueno, habrán cocineros también enseñando sus mejores recetas y tips para las personas que asistan a la feria. Y un poco el programa, este sábado 27 a las 12 habrá clases de cocina francesa, repostería francesa. A las 2 de la tarde va a estar Christopher Carpentier haciendo recetas de la prefería. A las 5 y media de la tarde también el sábado va a estar la chef Ana Luisa Toro haciendo preparaciones dulces. Y el domingo a la 1 y cuarto va a estar el chef Matthew Mitchell haciendo clases de cocina entretenida para las personas que vayan a la feria. Los datos básicos, la feria parte mañana, viernes 26, sábado y domingo en Casa de Piedra. Eso es San José María Escribida de Alaguer, 5.600. Y es entre las 11 y media de la mañana y las 21 horas. Y el valor de la entrada es de 6.000 pesos. Hay descuento, los niños menores de 12 años no pagan y si se registran en la página de Plato y Copa obtienen un 50% de descuento. Ah, miren, buena opción porque en verdad es mucha gente la que está participando. Así es que si quieren ir y no ganaron, platos y copas. Plato y copas.cl. Se inscriben y pueden tener un 50% de descuento. Pero, súper. Sí, y es un tremendo panorama, fíjate. Sí, sobre todo estos días que están medio helados, que uno como que, ¿qué hago? No, y fin de semana para ir con la familia y una parte vitrinear y comprar. Solo cosas ricas además. Claro, te puedes comer algo entretenido porque el año pasado habían varios food trucks con cosas distintas. Ponte tu arepas, pizza, sándwich, cervezas artesanales, té, café, lo que uno quiera y un panorama bien entretenido y por mitad de precio una entrada no es menor, ¿cierto? Doy los nombres de los ganadores. Al tiro. Ya. Son los cuatro primeros que respondieron. Estaban ahí full. Atentos al gourmet non-stop. Hugo Callejas, Carlos Reyes, Jessica Muñoz, Verónica Ampuero. Perfecto, que nos manden sus mails. Los cuatro que nos manden sus correos. No, mejor que ellos escriban a concurso arroba infinita punto CL y ahí les vamos a entregar los detalles entonces de cómo retirar estas entradas. Concurso arroba infinita punto CL. Hoy día nos paramos de regalar, Marito.